Los Jetsons, la A y la F, tú sabes, Sobrenatural, hey yo Con naturaleza, guerrilleros, cuando a la tenemos miedo Los Jetsons, la A y la F, tú sabes, Sobrenatural Con naturaleza, guerrilleros, cuando a la tenemos miedo Los Jetsons, la A y la F, tú sabes, Sobrenatural, hey yo Mírate excitante como el brillo de un diamante, le encanta hacérsela interesante Me comento ser lo que se le fascina, que a veces conmigo en la cama mi bebé se crece Mi gato y yo a veces salgo de compra, aunque se nos vayan en contra Acá estamos, mire, conmigo, conmigo, hasta la película se vive Luego en la calle la despide, si me voy a sueño respondo Puma y bebé, de nadie se compra, cuando en el bolero se motiva, se activa Tiene cara de mala, pero se se atractiva, tú sabes Si la ves tan caliente, tan real, se le ve Si le sale, no de calle, cuando la vire más Si la ves tan caliente, tan real, se le ve Si le sale, no de calle, cuando la vire más La bamba es fantástica, brinda agresiva, no tiene nada de romántica La vida te espina, pero la verdad es que es temática Suéctra en sí, mi veronina, en la cama no tiene disciplina Me de ella, de ella, mi reina y dos mamas Acordar que lo hacemos no parece insaciado Pa' mí que lo que contiene es su cuerpo es flamable Flamable, dile flamable Nunca se me asusta, cuando el pito leo y se hace falta Se apunta, es un peligro cuando estos se gustan Lo más que me gusta es que mi gatita No se nos da bien, no tiene nada de un amor Estos temen exclusivos para Flow합 Pincone, Ban file Pincone Yo, 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 yo Yo, 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 yo No, they know